Antes de empezar con el video, quiero mandarle un saludo a Gringoxila, Peppa Pig y a Luigi Navarro que son miembros oficiales del canal. Muchas gracias. Muchos me preguntaron sobre si había una forma, como quien dice uno, de matar a Whole Man con un arma. Esta arma, para ser más específico, miren esto. Se supone que esta arma mata cualquier cosa. La cosa es, ¿puede matar a Whole Man? O sea, ese es el detalle, ¿no? La diferencia es que Whole Man me va a matar antes de que yo lo mate a él. Pero vamos a intentarlo. Ahí vamos. No. Vale, se comprueba que Whole Man es inmortal. El único que puede matar a Whole Man, al parecer, es Cartoon Cat. Yo, Elías. Si estás viendo esto. Ay, Dios mío. Hola, muy buenas a todas gentes de YouTube. Ya estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y por fin les presento el tan esperado combate, ¿vale? El torneo de poder. Yo ya he hecho varios torneos antes, ¿vale? En el pasado yo hice varios torneos con las criaturas de Trevor Henderson. Pero en el pasado yo no tenía, pues, como quien dice uno, eh, tantas criaturas, ¿vale? Ahorita tenemos un catálogo un poco más grande. Y podemos hacer una pelea, pues, como quien dice uno, más entretenida, más larga y más diversa. En este caso, pues, pues yo eso es lo que trataré de hacer, ¿vale? Voy a hacer las peleas de tres contra tres. Quiero decir que no van a ser peleas de uno contra uno, sino que va a ser un grupo de tres que se va a matar entre sí. Y el que quede victorioso, pues, pasa a la siguiente ronda. Bueno, pibe, eh, los primeros que van a iniciar este torneo del poder, eh, son estos tres. Bridge War, eh, tenemos a Big Charlie y también tenemos a Ancy's Dog, ¿vale? Estos serán los que darán inicio a la pelea, a, a, a este gran torneo. Cualquiera de los tres que sobreviva, pues, como quien dice uno, yo, yo, yo lo voy apartando para que pase a un cuarto de final, a una semifinal. O, o, ya directamente a la final, no lo sé, la verdad es que yo no sé. Vale, vamos a empezar. Vamos a ver. ¡Hey, what happened?! Vale, oh, ok, no sé por qué ha cambiado de color. Eh, no sé por qué ha cambiado de color, eh, no lo sé. No lo sé, y por qué Big Charlie no está atacando, oh, ok, espérate, espérate. A ver, estoy, estoy un poco confuso, no sé por qué ese güey ha cambiado de color. No entiendo por qué hay un nurpo, eh, hay un Lil Nugget, ¿por qué mataron a un Lil Nugget? Espérate, pero ¿por qué ha salido un Lil... Vale, pasemos a la siguiente ronda. Y en esta ronda tenemos a El Pollo Bailarín. También tenemos a Country Road Erecto, Erecto, me encanta decir eso. Y a Kustumen para la segunda ronda. La verdad, yo sinceramente siento que va a ganar, eh, o si no es Country Road, gana ese. La neta no le tengo fe a Kustumen, pero, pero, pero da igual. A veces, a veces la vida, a veces la vida, hermano, te sorprende. What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, bueno, eh, la pelea ha empezado aquí. La pelea ya empezó aquí. Pero, y, y, ¿qué pedo con eso? No sabía que se podía transformar. ¡Oh, oh, oh! Mira, se ha transformado en... Se ha transformado en Kustumen. Mira, es como... A ver, espérate, quítate Kustumen. Quiero... Es un Kustumen chiquitito. Eh, quítate. Ok, no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Es que no entiendo nada. Es como un Kustumen chiquitito, pero, pero no lo entiendo. Pareciera que su papá lo está regañando. Es que eso es lo que parece, como un padre regañando a su hijo. En la tercera ronda tenemos una pelea de psíquicos. Tenemos a Good Boy. A, a este, a este sí, la verdad que no me acuerdo bien de su nombre. Es como un puerco fantasma. Y tenemos a Fully Ground. Ambos son criaturas, vale. Ambos son criaturas que son como metafísicas, vale. Si notan que parpadean mucho es porque así es su aspecto, vale. Bueno, pues esto puede ser una pelea interesante o no a la vez. Ahí vamos a desactivar. Vale, ahí va la pelea. Eh, los primeros... ¡Hostia! Pi, 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 pi. Cha, 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 cha. No entiendo. Vale, ambos son negros y pues... ¡Oh! Mira, ha ganado a Good Boy. Eh, ahora la cosa es dónde está el puerco ese. Ok, no sé dónde está el puerco. Lo que... Bueno, vamos a descalificar a ese puerco y vamos a poner a Good Boy como ganador. ¡Live por eso! En esta pelea encontramos a Mill Walker, vale. A Mill Walker, ¿no? Mill Walker. Encontramos a el habitante nervioso y a Siren Head. Obviamente son criaturas que se caracterizan por ser altas. Normalmente por ser fuertes o peligrosas o que simplemente dan miedo, vale. Dan miedo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Estos güeyes normalmente pelean raro. Normalmente tienen como un baile. Es que no entiendo. Parece que están rapeando. Vale, ahorita nada más la pelea sería entre Mill Walker y Siren Head. La más probable es que gane Siren Head. Es lo más probable. Tampoco digo que sea imposible que el habitante nervioso gane. Pero ambas cosas pueden pasar. ¿Qué coño es esto? Pareciera que Siren Head está cagándose un chamaquito y la cabeza le está saliendo por el culo. ¡Dios mío! ¿Es que qué es esto? Vale, ya, ya está. Ya está. Ya está. Bueno, Siren Head ha ganado. Era casi obvio que iba a ganar. Casi. No decir que era obvio. Entonces chicos, para finalizar esta pelea, para finalizar esta primera parte, he dejado una pelea un tanto particularmente buena, considerada por mí, que es buena. Una pelea de 3 contra 3. O sea, no que se van a pelear entre ellos 3, sino son 3 contra 3. O sea, en total son 6. Tenemos de un lado a la familia Siren Head, ¿vale? A 3 integrantes de la familia de Siren Head. Y del otro lado, tenemos a 3 integrantes de la familia de Cartoon Cat. ¿Qué demonios es eso? Eh... Eh... What the fuck? Bueno chicos, la familia Siren Head contra la familia Cartoon Cat. La familia Cartoon Cat contra la familia Siren Head. Puede llegar a ser una batalla medianamente interesante, ¿no? Medianamente. Vamos a separarlo un poquito, vale, vamos a separar a Cartoon Cat. Vale, voy a... A Cartoon Cat vamos a moverlo un poquito para acá, para que él se pelee con el rojo. Eh... El Cartoon... Cartoon Dog se va a pelear con el amarillo y el azul contra Cartoon Cat Dog. Aquí vamos. 1, 2 y 3. Ok, aquí van los enemigos. Cada quien con su respectivo. Por favor, no se peleen de uno en uno. Eh... Ok, ya están peleando. Vale, es una pelea limpia. Pelea limpia, son 3 contra 3. Eh... ¿Quiénes ganen? A ver, eh... Bueno, ya murió el primer Cartoon Cat. Eh... Siren Head se lo ha chingado. Ay, ya murió el segundo. Se lo están comiendo entre los dos. Ay, Dios mío, solo quedó Cartoon Cat. Ah, la verga, lo putieron entre los tres. Eh... Como que dejó un mal sabor de boca. Vale, chicos. Eh... Pues ya, eh... La primera parte, como quien dice uno, eh... Ya la he terminado. Ya yo seguiré haciendo más peleas epicardas para después. Vale, o sea, yo me tomaré mi tiempo, ¿no? Hostia, la muerte se ha teletransportado y se mató al de allá. La muerte sigue sorprendiéndome. Créanme, a día de hoy, la muerte me sigue sorprendiendo. Eh... Pues es... O sea, es un... Es un NPC bastante poderoso. Pero ella no va a participar en estos torneos, ¿vale? Y bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó muy bien, si no, pues también. Y aquí se rompió una taza. Y cada quien para su casa.